Forastero DJ El niño de la cumbia Puro Tejano Forastero DJ Sigan imitándome Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sana Pero lo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento adorarte Que mala suerte Que tú ya no estés aquí Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sana Pero lo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti Forastero DJ El niño de la cumbia Forastero DJ Sigan imitándome Que mala suerte Que mala suerte Que tú ya no estés aquí ¡Un rompe, mano! Que mala suerte Que tú ya no estés aquí Que mala suerte